Esta melodía, es que estoy metido adentro ya, esta lista me lo diría, yo no he visto en el proyecto de la vida, por la noche y por aquí, ¿cuánto es para? ¿Cuánto es para? ¿Cuánto es para? Esa melodía, ahí tú me decías que yo no lo encontraría, tú me lo decías, ahora te voy a estar en la calle.